Sin saber que tus palabras eran sal para esta herida Que se hacía cada vez más grande y yo no presentía esta tragedia en mí Aprendí de ti que un beso es la corriente más feroz Que no hay más mundo ideal que el construido entre los dos Pero ese mundo tan perfecto su disfraz abandonó haciéndome feliz Eras mi dios del firmamento, ese príncipe del cuento